Las expectativas son como siempre que la gente compre productos hechos por personas y no por máquinas, porque todo lo que se vende aquí es de tipo artesanal. Por la cantidad de gente que tiene, por la trayectoria que tiene, por la variedad de ofertas no solamente gastronómicas, sino de todo lo que es lo vintage, de todo lo que son las actividades, para comer afuera, es el mejor mercado. Pues sí, efectivamente, es que es un espacio muy bonito, atrae a muchísima gente y luego viene gente que es muy buena para nuestro producto, digamos, es gente que le gusta mucho el producto de calidad y creemos que puede ser una buena oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!